Hola culés, vamos a las últimas noticias del Barcelona. Más antes, suscríbete al canal y activa las notificaciones para estar al tanto de toda la información referente a Barcelona. Una vez hecho esto, pasemos al vídeo. El Barcelona jugará en casa cedida, en la temporada 2023 y 2024, debido a las obras de remodelación en el Estadio Camp Nou, con lo que pasaron al Estadio Olímpico Montjuic, que acogió los Juegos Olímpicos de 1992. En principio, solo estaremos una temporada en Montjuic. Es posible que no volvamos al Camp Nou hasta septiembre de 2024, pero esto solo ocurrirá si hay algún retraso en el plan de la tercera fase de las obras, ha dicho el presidente Joan Laporta. El trabajo para renovar y expandir el histórico lugar comenzará en junio y se espera que finalice solo, durante la temporada 2025 y 2026. El proyecto, Spay Barça, prevé la remodelación del estadio, así como un nuevo Palau Blaugrana, para las modalidades del club, además de un reordenamiento urbano en esta zona de la ciudad. Barcelona y el municipio, que concedió los permisos para el proyecto, continúan negociando las condiciones de uso del Estadio Olímpico, con capacidad para recibir a 52.000 espectadores. Ronald Koeman se burló de la situación del Barcelona en la clasificación del Campeonato de España. En una entrevista durante la Koeman Cup, torneo de golf organizado por el holandés, el capitán optó por no comparar su trabajo con el de Xavi, sino que hizo una valoración del club catalán. Por supuesto que mejoraron en algo, porque contrataron a tres atacantes, pero no es bueno comparar. Cuando me fui, el Barça estaba a 8 puntos del Real Madrid. Ahora son casi el doble. La tarea de Xavi es tan complicada como la que yo tenía. Es la situación del club, no podemos mentir. El holandés pidió apoyo para Xavi, pero afirmó que no todo está en manos del entrenador, ya que la situación del club blaugrana no es estable. La verdad es que la situación de Barcelona es la misma que cuando yo estaba. Cambiar de entrenador no siempre significa mejorar. Todo lo que te pido es que apoyes a Xavi. Un técnico no es culpable. Que me apoyen. Espero que el presidente haya aprendido y apoyado a Xavi. La situación del club me da mucha pena que duela. Despedido de Barcelona en octubre de 2021, Ronald Koeman se hará cargo de Holanda a partir del próximo mes de enero. El capitán tomará el lugar de Lois van Gaal, quien dirigirá la naranja mecánica durante la Copa del Mundo de Qatar. Entonces culés, ¿qué piensan ustedes de todo eso? Disfruta y mira este vídeo también. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones, para que recibas de primera mano toda la información de Barcelona. Nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego.